Hola, ¿cómo están todos? Estamos aquí para presentarles el resumen con los principales temas del día. Acompáñenos, a partir de ahora, estos son los destaques regionales. Officiam, Dr. Rodrigo Sánchez, Pediatría y Renites Alérgicas. Marc Graín, Paraguay, Nutrición de Resultados. Ministro, descarta cuarentena total. El ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Borba, desmintió haber hablado de la posibilidad de implementar una nueva cuarentena total a raíz del aumento sostenido de decesos y contagios de COVID-19 a nivel país. Aclaró que lo que propuso fue evaluar estrategias para contrarrestar la situación epidemiológica. Yo en ningún momento hablé de volver a una fase cero. Vamos a sentarnos. ¿Cuáles son las medidas que podemos llegar a tomar a fin de paliar esta situación en la que nos encontramos? Actualmente, puntualizó. Una familia muere en accidente de tránsito. Un percance rutero fatal se produjo sobre la ruta PI6 a la altura del kilómetro 181, localidad de Naranjal, en el sur del departamento del Alto Paraná. Sucedió a las 20 y 30 horas de ayer en la colonia San Alfredo. Las víctimas fatales fueron identificadas como Darío Baez, 21 años, Mirta Martínez Parini, 28 años, Dylan Manuel Baez Martínez, de 2 años y Dalila Baez, de 8 meses. La familia iba a bordo de una motocicleta Leopard HT150 sin chapa. El biciclo impactó contra un automóvil Toyota Premio de color blanco con chapa CEV508 al mando de Juan Carlos Jiménez Bobadilla, de 35 años. El conductor del vehículo dijo que chocó de forma frontal con el biciclo, luego de un adelantamiento por parte del ahora fallecido. El médico forense diagnosticó como causa de muerte politraumatismo en accidente de tránsito. Jiménez Bobadilla dio negativo a la prueba de Alcotex. 851 personas muertas por COVID en el Alto Paraná. El Ministerio de Salud informó que hasta ayer, martes 25 de mayo, el décimo departamento ya tuvo 851 decesos desde el inicio de la pandemia. La cifra es preocupante y aumenta a diario. Mientras tanto, todos los servicios públicos para enfermos de COVID siguen abarrotados. Incluso hay personas que constantemente requieren de unidades de terapia intensiva. Médicos piden a la población cumplir con los cuidados sanitarios y a quienes estén en la franja etaria a presentarse ante los vacunatorios. Identifican una nueva variante de coronavirus en Brasil. Los investigadores de la Universidad del Estado de San Paulo descubrieron una nueva variante del coronavirus causante del COVID-19, bautizada como P.4. Informó el portal de noticias G1. Ahora fue identificada la variante P.4, que tiene un origen aún desconocido, pero fue descubierta por primera vez en el este de San Paulo. Después, vimos su alta frecuencia en la ciudad de Porto Ferreira, donde concentramos nuestro estudio. Señaló Joan Pessoa Araujo Jr., investigador de la Universidad del Estado de San Paulo y vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Virología, citado por el medio. La identificación de la nueva variante según Araujo Jr. es importante porque esta va en ascenso y ya fue detectada en nueve ciudades del Estado de San Paulo. Destaque regional con los principales asuntos del día. La salud de los niños debe ser la prioridad número uno en tu hogar. Por eso, el Dr. Rodrigo Sánchez, especialista en pediatría y rinitis alérgicas, te ofrece atención al recién nacido, durante el parto, vacunación, enfermedades relacionadas a los niños, control de crecimiento y desarrollo. Dr. Rodrigo Sánchez, la salud de tus hijos es nuestro máximo compromiso. Dr. Rodrigo Sánchez, la salud de los niños de Virología, Le feathers y hablajo a Lourdes de la Libertad del Estados Unidos. Dr. Rodrigo Sánchez, la salud de tus hijos de las correctionales negría y tributeCHAR, Dr. Rodrigo Sánchez, la salud de los niños enrico, ¡Gracias! Saludables también pueden mejorar nuestra calidad de vida Elijamos comida más natural y evitemos las que son altas en azúcar, grasas y sal Realicemos actividad física al menos 60 minutos al día Durmamos lo suficiente, no fumemos y evitemos el consumo nocivo de bebidas alcohólicas El cuidado preventivo es el mejor cuidado Es un mensaje de la OPS OMS y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ¡Gracias!